... En el año 2010, Galicia, la región norte de Portugal y Castilla y León... ...constituyeron la macro-región, regiones del sudeste europeo, Resoe... ...una unión de territorios con rasgos y desafíos comunes... ...que emprenden un camino juntos para alcanzar objetivos que favorezcan a todos. Cuatro años después, en Oporto, los representantes de esas regiones... ...han suscrito el Memorando de Entendimiento... ...al que se han adherido el Principado de Asturias y la región centro de Portugal... ...donde el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera... ...ha destacado que esta ampliación supone afianzar la coherencia territorial. El Memorando que acabamos de firmar supone avanzar en la madurez... ...y en el fortalecimiento de la macro-región. No hay que olvidar, además, queridas amigas y amigos... ...que ya estamos, ya, en este momento, ante un nuevo marco financiero... ...plurianual 2014-2020... ...y que este es un instrumento útil para aprovechar mejor los recursos europeos. La Unión Europea apoya cada vez más las estrategias de cooperación... ...que surgen a iniciativa de los propios actores... ...incentivando la cooperación entre regiones que comparten problemas... ...desafíos, recursos o rasgos comunes... ...para que busquen fórmulas conjuntas para su solución o desarrollo. Comienza la decimonovena edición de las Edades del Hombre, Eucaristía. La infanta Elena ha inaugurado la muestra en Aranda de Duero... ...un acto que también ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno... ...Sorella Saenzé Santa María... ...y del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. 25 años después, las Edades del Hombre son el proyecto cultural, turístico, vivo y actual... ...el gran proyecto de Castilla y León... ...por el que han pasado más de 10 millones de visitantes. Las iglesias de San Juan y Santa María acogen la muestra... ...que se divide en torno a cuatro capítulos... ...que giran en torno a la Eucaristía... ...cómo nació y cómo la entendieron los cristianos... ...a través de un recorrido por 121 obras de arte sacro. En Madrid se ha presentado un pequeño aperitivo... ...del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León 2014... ...que se celebrará en Salamanca del 6 al 11 de junio... ...un encuentro profesional que se ha completado... ...con la presencia de los artistas Bravo Fischer y Ángel Stanich... ...y que pretende ser un revulsivo para que la gente venga a disfrutar... ...de la décima edición del festival. La viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual... ...ha presidido una reunión con los representantes de la Mesa del Ibérico... ...tras la emisión de un programa de televisión... ...que dañaba la imagen del sector... ...donde se ha acordado la solicitud de la retracción... ...de unas informaciones que no se ajustan a la realidad. A través del mismo medio y con unas circunstancias comparables... ...de relevancia que permita el conocimiento... ...por una audiencia semejante al programa ya emitido... ...se retracte incondicional e inequívocamente... ...y reconozca la falta de certeza de todas las afirmaciones vertidas... ...que perjudican, devalúan, confunden al consumidor... ...y agravian los productos derivados del cerdo ibérico... ...que se producen y comercializan en Castilla y León... ...cumpliendo escrupulosamente la normativa de calidad... ...legalmente establecida. El sector vitivinícola sigue creciendo en Castilla y León... ...los datos lo reflejan... ...tras la presentación de los informes de Nielsen... ...y el Observatorio Español del Mercado del Vino. Seguimos creciendo desde el año 95 que tenemos datos... ...siempre hemos ido conquistando cuota de mercado... ...y el año pasado presentábamos unos datos... ...en los cuales la cuota de mercado de Castilla y León... ...estaba en el 20,5%... ...pues a lo largo del 2013 hemos crecido... ...a una cuota de mercado del 20,9% en el mercado nacional. Entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno... ...se ha aprobado una inversión de 340 millones de euros... ...en el transporte sanitario... ...de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca... ...Segovia, Soria y Zamora, hasta 2018. Con este presupuesto... ...se mantendrán los puestos de trabajo existentes en el sector... ...1197... ...y se reforzará la atención urgente. 2014 será un año histórico para el ciclismo en Castilla y León... ...con la celebración de tres grandes citas en el calendario... ...en primer lugar la prueba más importante... ...que se desarrolla en el territorio... ...la 29ª edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León... ...del 16 al 18 de mayo... ...un acontecimiento deportivo que se va a convertir... ...en embajador de la imagen, cultura, patrimonio y turismo... ...de la comunidad... ...al igual que los otros eventos... ...los Campeonatos de España de ciclismo en carretera... ...y los del mundo, ambos en Ponferrada. ¡Gracias! 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 ...